Música Gracias. Bueno, pues muchas gracias Antonella por la presentación. Gracias a Media Lab Prado por dejarnos presentar nuestras actividades en el mundo de los videojuegos que llevamos haciendo todos estos años. Y a todos vosotros por estar hoy aquí. Escuchándonos y colaborando con todo esto. ¿Quién soy? Lo primero. Mi nombre es Pedro Pablo Gómez. Vengo de la Universidad Complutense. Y si vengo a hablar de juegos entenderéis que en mi labor profesional en la Complutense doy clases y me dedico. Estoy en el lado del mundo de los videojuegos. Es posible que después de todas las charlas que nos han estado contando a muchos os sorprenda que hace una persona del mundo de los videojuegos un friki de los videojuegos hablando aquí de cultura. Bueno, pues en realidad, os guste o no, nos guste o no, guste o no, los videojuegos son cultura. Y no es algo que diga yo, sino que aquí os pongo unas cuantas frases de una persona con cierta repercusión en España en el mundo de la cultura. Desde el 2009 aproximadamente se aprobó oficialmente que los videojuegos eran cultura. Y en realidad no es una cosa que hubiera que aprobar, sino que en el mundo del desarrollo de videojuegos trabaja gente que tiene perfiles profesionales similares a los que tienen en el mundo del cine. Pues guionistas, artistas, gestores de cámara. La música del mundo de los videojuegos se graba con orquestas sinfónicas enteras de manera que dentro del mundo de los videojuegos colabora gente con muchos roles profesionales. Además, es una industria enorme. Mueve más dinero en España y en general en el mundo que la suma del dinero que mueve el cine y la música. De manera que no es una cosa de niños, que se ha quedado en la infancia de mucha gente que hoy somos adultos, sino que en realidad juega muchísima gente desde el congreso hasta nuestros hijos en casa y tanto hombres como mujeres. El tipo de juegos a los que cada género juega todavía hay diferencias, pero en general es una cosa relativamente bien repartida. En la Universidad Complutense llevamos en el mundo de los videojuegos más tiempo del que me gusta reconocer, porque el tiempo pasa demasiado deprisa. Primero con el máster de videojuegos y desde hace cuatro años con un grado completo para nuestros alumnos de cuatro años. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues para entender lo que hacemos aquí hay que irse al pasado, hay que viajar en el tiempo a los años 30, 40 en Estados Unidos con la gente en el contexto del jazz. En Estados Unidos en los años 30, 40 se reunían músicos y artistas y aficionados al jazz en lo que llamaban jam sessions, en una noche, un fin de semana, en el que lo que hacían era reunirse para tocar y para fumar. Alguien proponía una melodía, un tema que servía como hilo conductor durante toda la jornada e improvisaban diferentes piezas, servían como punto de encuentro para probar nuevas ideas, nuevos sonidos, nuevas formas de colaborar y para conocerse entre todos. Esa idea, traída de la noche de los tiempos, en el 2003, 2004, se empezó a utilizar en el mundo del desarrollo de videojuegos para probar nuevas ideas en un fin de semana, gente de los diferentes roles que participan en el desarrollo y con la idea justo de hacer un juego de juegos de algún tipo, empezaron la cosa a cuajar, empezó a ir creciendo a lo largo de mediados de la década pasada y en el 2009, la Asociación Internacional de Desarrollo de Videojuegos decidió dar el salto y crear lo que hoy se conoce como Global Game Jam. Lo que hicieron fue pedir que la gente se propusiera como sede desde este evento, el último fin de semana de enero, y desde la Universidad Complutense decidimos ser sede de la Global Game Jam. Se reúne gente de programación, diseño, arte, música, todos los roles en los que participan, y igual que en el caso del jazz había una melodía, en las Jam Sessions, en las Game Jams, lo que hay es un tema para que la gente deje volar su imaginación, aquí os pongo unos cuantos. En el 2018 del que estamos hablando fue el concepto transmisión, y a partir de ahí la gente tiene que pensar un juego que tenga relación con algo que encaje con la palabra transmisión, ahí os dejo los de los últimos años. La Global Game Jam no es una cosa pequeña, nosotros ya digo que fuimos sede en el 2009, en la Complutense con 30 o 35 personas, la cosa ha ido creciendo, y como podéis ver, en el 2018 participaron 108 países, hubo sedes en 108 países, con 803 sedes, una aquí en el Media Lab Prado. Gracias al Media Lab Prado hemos estado organizándolo durante todos estos años, y hemos conseguido crecer, participan entre 80 y 100 personas en la sede que organizamos nosotros. ¿Y cómo es el Global Game Jam aquí? Pues el Global Game Jam en el Media Lab Prado es un fin de semana, el último fin de semana de enero, ya digo, en el que gente de todo tipo viene a hacer juegos un fin de semana, a dormir, a comer pizza, a colaborar, a conocerse, y a crear un punto de encuentro en el que luego a partir de ahí la cosa fluye y construyen quizá sus propias empresas o juegos o los publican y cosas así. Os pongo solamente dos ejemplos de lo que se hizo aquí en este enero, en 2018. Os recuerdo que el concepto fue transmisión. Uno de los juegos cogió la idea de transmisión pensando en transmisión de luz, de manera que el personaje que manejaba al jugador era un punto de luz que se movía por un escenario oscuro y que lo iba iluminando según iba pasando, veía los peligros y el punto de salida. El segundo ejemplo que os pongo es sobre transmisión de sentimientos. Había sentimientos de diferentes tipos, sentimientos encontrados y había que conseguir que los sentimientos positivos se transmitieran a los sentimientos negativos. Y con esto, solo dos pruebas de conceptos comento. Os animo a que consultéis todas las demás en la página gamejam.es, que es donde está toda la información. Y como no, el año que viene, el próximo enero, volveremos a organizarlo aquí, gracias a Media Lab Prado. Y os animo a todos, músicos, artistas, grafistas, programadores, a que vengáis, os apuntéis y viváis de la experiencia. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos